Bueno, vamos a hacer el relleno, aceite, berenjenas, el relleno va a tener entonces, vamos a ir salteando los diferentes productos, las berenjenas son las que más tardan en hacerse, vamos a ir salteando en aceite de oliva, sal, las berenjenas son como esponjas, vos las empezas a cocinar, al principio no hay aceite que alcanza, podes poner, seguir poniendo, las absorben, no hacerlo, pones un buen chorro de aceite, dejas que se embeban, van a absorber todo, pero cuando se cocinan totalmente vuelven a alargar el aceite, ¿se entiende eso? Así que es como Gabo, absorbe todo, y después suelta todo, el seco Gabo, solucionó su problema porque dijo que estaba mal, no voy a decir lo que me dijo en lo que le pasó en el Icer, me pidió que no lo diga, se quedó medio camino, duro, y ahí es el seco, lo tuvieron casual con una sopa, bien, yo le juré que no lo iba a decir, sí, sí, gracias, sí, por guardar el secreto, morrones y cebollas, vamos salteándolas, dudas, ninguno, morrón verde te gusta, podes utilizarlo también, no hay ningún problema, bueno, usted se va encargando un poquito, yo ahora voy, ah, está bien, morrones, cebollas, por un lado vamos cocinando, un poquito de ajo, si tienen esa lot, cebolla morada, cebollas de diferentes tipos, y las pueden aprovechar y ponerlas en la tarta provenzal, ok, acá hay un producto, ¿qué es esto? Zucchini, como le gusta, vamos, zucchini, verga jena, todo eso le gusta, la berenjena, la berenjena, la berenjena, le gusta, pero hay que tener cuidado porque se pone negra pronto, no sé, no tengo su experiencia, cuando la, si la corta, sí, así que hay que preguntar, ¿de qué religión? Bueno, perdón, ¿qué teníamos? Berenjena, la berenjena la dejas cinco minutos, vamos a mezclar con el zucchini, una opción en tu casa, epa, te quiero decir en serio, acordate, vos podés saltear las berenjenas y cocinarlas, retirarlas, saltear los zucchini dos minutos, retirarlos, saltear el morrón, retirarlos, la cebolla, retirarlos, todo por separado lo podés hacer también, si no, vamos ahí, juntos, me cuida, jame un poquito, yo tomate, después mostral, aceite caliente, pala, placental, plato, usted entiende, comprende, y digo, yo, usted comprende, ¿qué hace? Me comprende, cuidado, me comprende, Romero, un poquito de Romero, por acá, Romero, saluda a los cordobeses, siempre que pienso en Romero, Córdoba, ¿por qué? No sé, porque iba a la montaña, con Heidi, con el chino, bajo el brazo, y, bueno, y había Romero ahí, con el abuelito, con las cabras, sí, mi abuela, tengo que mandar un saludo a la Francia, a la Francia, a la Francia, la Francia en Córdoba, cerca de Arroyito, sí, a Lalo, Betty, Bochi, Bochin, José, Luis, Miguel, todos, un gran saludo, tengo la familia allá, Ah, muy bien, en la Francia, y cuando estuvo allá con Heidi, ¿tuvo un romance con Copo de nieve o no? ¿Con quién? Con Copito de nieve, ¿tuvo un romance? ¿Copo de nieve acá? Sí. Por la mejita. No entendía, Copo de nieve es una cruza, entonces. ¿Cómo una cruza? Oveja y montañés. Bueno, a ver, vamos entonces haciendo el relleno, voy a repetir, en aceite de oliva salteás los diferentes vegetales, con un poquito de Romero, sal, y después le vamos a poner toque de capochones, y después te muestro cómo se termina. La masa, harina, esta masa vamos a agregar leche. Ahí va. Tiene que estar medida, ¿eh? Vamos a ver. Por favor. Lo que da esto. Sal y azúcar. Sal da color a la masa y sabor, azúcar da color, y también alimento para la levadura. Pasemos que se funda. Gobelins. Dos. Dos. No como algo que tiene U, después del accidente. No. Gabucho, perdí uno a un testín. Están los dos. Pero bueno, no sea problema. No, por favor. Muy bien. Vamos a empezar a incorporar, entonces, esta masa no es una quebrada. No. Esta semana habíamos hecho masa quebrada, ¿verdad? Así es, sí, para la tarta invertida, ¿se acuerda? Exactamente. Donde no se amasan, esta se amasan. Miren, colocamos parte de leche, la leche, huevos, parte de la harina. Recién ahora voy a ir con la levadura, porque si la levadura la pongo directamente con la sal, la mato. Se muere. Entonces, una vez que ya la sal está diluida o no tan concentrada, porque ya hay otros ingredientes, lo podemos hacer. Ok. Vos te preguntás, Ariel, ¿no se iba a llevar un poquito de manteca? Sí, pero esta masa tiene su proceso. Primero hacemos la masa y nos olvidamos de la manteca. Vos fijate. Es una masa que cuando la coman, se va a fundir, van a decir, che, la tarta, el relleno está buenísimo y todo, pero qué rica masa. Te vas a sorprender en serio, ¿eh? Es una masa con miga, como si fuera de pan. Vamos a ir uniendo todo esto. Vamos a amasar un poquito. Ok. Yo acabo los trabajos a mano, aunque sé que todos los que miran este programa tienen batidoras, amasadoras, de todo. Los hago a mano para divertirme. Lo que quiero decir es que si alguien tiene una masa, una máquina que amase, todo esto lo pueden hacer en la amasadora. Ahora, prenden la amasadora hasta que la masa la veas unida y que forme un bollito alrededor del ganchito que amasa. ¿Eh? Tan simple como eso. Si no tenés la amasadora, te muestro que a mano va muy bien. Aparte te entrenás. Uh-huh. ¿Sí? Eh, ahí está. Muy bien. Ahí va. Vino. Vino, ¿eh? Ahí va. Siempre, estas semanas nos está acompañado el topullillo. Sí. Y ya saben que perdió los bigotes y el olfato por el intendente, por lo que vi hace un rato, por lo que fue capaz de hacer, de comer. ¡Topullillo, cómo le va! Hola, Ariel. Disculpa que llegué tarde, pero el chino vino descapotado y me perdió en el camino, en el auto. ¿Por dónde lo dejó? Porque el chino viene de lugares jorobales. ¿De Morón? De San Miguel venía. ¿San Miguel vino? Sí, me dejó por la autopista. Tenía más de 140 con el topolino. Eso es ilegal. Usted, topullillo, es medio buchonazo, ¿eh? Salió volando, sí. Lo trajo un camionero después. Quisiera verse a vos, te dejan en el aire, ¿qué dirías? Muy bien. A mí está livianito. A ver. Peretopullillo, miren. Manteca. Ahora hay que integrar... Ya estaba integrada la masa. Hay que integrar la manteca. La masa también. Ahí va. Qué destreza. Ay, qué manos. Ay, ay, ay. Las manos mágicas. Y se incorpora la manteca rápidamente. No es un problema incorporar la materia grasa una vez que está. Qué movimientos. Bueno, vamos a seguir con la receta. ¿Está bien? No, mentira. Venga acá. Esto es un lío. Mirá. Ay. Pero, al principio... Uy, ya. Uy. Esto me hace acordar... ¿Qué? Ah, ya. Agabo. ¿Por qué? Secó. Al final de cremita. Bueno, al principio vos seguís amasando. Decís, uy, se separa toda. No te preocupes. La materia grasa se va a integrar. La materia grasa no se tiene que fundir. Así que la trabajamos rápidamente hasta que vuelva a estar lisa. O si la haces en una máquina, hasta que se vuelva a unir la masa y se vuelva a separar de las paredes de tu amasadora. Fuerza. Bien. Ahí va. Ahí va. Tomá. Ahí va. Miren, ven. Eso. Con fuerza. Con ganas. Ahí está. Me acuerdo cuando al chino le da vacía a Agabo. Ahora al topullillo le pega al chino nomás. Te desarma todo. ¿Le da chingos al topullillo? Miren que tiene carne. Dice que es de goma espuma. El topullillo anda con carne, ¿eh? Sí. Miren. Tiene levadura adentro. Es una masa que ¿qué le va a pasar? Vale, va a crecer. Va a crecer. Sí. Lo dijo haciendo trompita. Va a crecer. Que quedó hermosa ahora, ¿eh? Quedó divina. Gabo. Sí, son los medicamentos. De ese camino no vuelve más. Nunca más. Ay, 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 Gabo. Lo que tengo que escuchar, ¿eh? Qué hermosa. Qué hermosa masa. Miren, la masa entonces unida. Divina. La manteca no se funde, queda incorporada, se vuelve a despegar. A ver, acá hay levadura, dijimos. Entonces, que esa levadura tiene que actuar fermentar. Ok. Tiene que doblar el volumen. Tapamos con un papel aluminio. Aluminio no. Film. Film. O un trapo húmedo. O un poquito de aceite de oliva. Ok. Y dejamos que la masa fermente. Desmurda.